Osvaldo Virgil fue sepultado este jueves, pero su legado es imperecedero. Neftali Ruiz nos cuenta más de este último adiós al primer dominicano que nos llevó a las Grandes Ligas. Muchas gracias. Hoy la República Dominicana, Montecristi, las autoridades deportivas despidieron a Osvaldo Virgil. Vamos allá de un pelotero, vamos allá de una figura deportiva. Es un pionero de la participación dominicana en Grandes Ligas, pero es un pionero también de una diáspora temprana, de esa diáspora de los años 50, que sentó las bases de todos aquellos que viven fuera del país y especialmente en los Estados Unidos, muy especialmente en Nueva York. Hoy vimos parte del sepelio con el ministro de Deportes Kelvin Cruz y el comisionado nacional de béisbol, Junior Novoa, siendo parte de las honras fúnebres de este último día de Osvaldo Virgil. Independientemente de las cosas que se han debatido en la semana, acá queremos tomar un momento para recordar al pionero, al grande, al gran Osvaldo Virgil, de los primeros que dirigió a nivel profesional entre los dominicanos, el primero que jugó a nivel de Grandes Ligas, un pionero en muchas facetas. Tendiendo honor a este gran orgullo dominicano, dándole nuestro más sentido pésame a sus familiares, amigos, relacionados, y cumpliendo con lo que es un honor ciudadano y patriótico. Nacimos, se puede decir, en el mismo lugar, solamente nueve kilómetros diferentes, y no se imagina usted la pena que he sentido para escuchar la mala noticia. El viejete se fue, pero eso quedaba plasmado en la historia, lo que hizo. Porque el número uno llegará a Grandes Ligas, y siendo de aquí, pues yo me siento muy honrado de haber compartido con él todos esos momentos. El peso de esa presencia no se me va a olvidar nunca, porque hay seres humanos que independientemente de que ya no estén en el ejercicio diario de una función determinada, mantienen el peso ganado a través del tiempo y a través del comportamiento cívico perfecto de gente como Osvaldo Virgil, y aquí tengo que mencionar a Felipe Alou también por la grandeza, y que no se me quede Don Juan Marichal. Así son los grandes, me quedo con este solo tema en los deportes de hoy, porque lo merece Osvaldo Virgil.